Tras cada escenario, tres micros, dos platos, vas en portadas y chus, directo tras directo disfrutamos y estás tú. Tras cada escenario, tres micros, dos platos, vas en portadas y chus, directo tras directo disfrutamos y estás tú. Suena el teléfono, nos avisando en concierto, nos preparamos para dejaros a todos boquiabiertos. En una mini habitación sin aire acondicionado, hasta que salgan todos los coros perfeccionados. Con la intención de llenar patios, de moveros de lado a lado al son de nuestros labios. Un día antes del directo faltan cosas por mejorar, para sorprender a un público que siempre acaba por flipar. Comienzan los nervios cuando llegamos a la sala, una cola donde siempre hay el típico rapper pa' caracol. La mirada intentan humillarnos, y al final de cada bolo siempre acaban por saludarnos. Nosotros entramos con la cabeza bien alta, donde siempre hay algún retrasado mental que nos salta. Picos de mierda, pero todos los demás nos apoyan, porque saben que su estrés a la mayoría se las follan. En vez de las pruebas el sonido para que se haga perfecto, en efecto, os dejan el pene ricto. Que no falta DJ Dats en sus platos en la tabla, para callar la bocaza del tonto que siempre habla. El ambiente se calienta y gritan que empecemos, calentamos, la liamos, y nadie nos echa los frenos. El público corea, empiezan a levantar los brazos, y todos como locos nos piden esos temazos. Tras cada escenario, tres micros, dos platos, vas en portadas y chus, directo tras directo disfrutamos y estás tú. Al principio se actúa gratis, queda lejos el caché, pierdes dinero en viajes por ser un don nadie sin CD. Pero directo tras directo los cuatro pillamos tablas, de tener veinte personas de público a llenar salas. Groupies gritan como locas y boys levantan los brazos, otros tantos furiosos mientras yo canto y uno lazo. Pase de ser telonero a ser artista principal, para que se traguen a otros MCs nos dejan pa'l final. Como el respeto eso se gana poco a poco, al principio ni ensayábamos y llevábamos mal los coros. Es algo que nos pasa a todos, solo otra preocupación, acabar un tema y no saber cuál es la siguiente canción. Al principio tu mirada no estará fija en el público, de estar estático, hiperactivo y sentirse único. Aún salimos nerviosos a la tarima, la primera vez que oyes a la peña cantar tus temas te lo flipas. Caso no, alguna vez te toca actuar sin DJ, salta la aguja y hay que volver a darle al play. Y en el backstage todos te colegueo, el rap se vive. Ver un fallo es desánimo hasta que el público te sigue, son tres micros, dos platos, un solo escenario. Saber disimular por si algo falla es necesario. Las colabos siempre hacen que crujan cuellos, una capela inédita, hace lo mejor de un bolo para ello. Crea tu estilo, tu bolo, tus coros, un show distinto al de todos los otros. Le damos tan duro a nosotros que hacemos que cambie tu rostro. Puedo hacerme un rapidillo sin descanso, me piden otro tema al acabar el bolo y claro me lo marco. Tras cada escenario, tres micros, dos platos, vas en portadas y chus. Directo tras directo disfrutamos y estás tú. De que al final y algo te recorre todo el cuerpo, los nervios del principio son solo un mero recuerdo. Todo esto es algo más que un sentimiento único, te lo transmite el público, es todo lo que necesito. Todo va bien, se acaba bien o eso dicen Harpe Diem. Disfruta de lo que te ofrezco, aunque creas que si no sabes lo que es un concierto. Si no me has visto a mi comporta y vas en el directo. No partimos, con DJ Dad siempre a los platos. Dejamos a cualquier artista en segundo plano. Somos los putos amos, eso está claro por supuesto. Aunque detrás de todo esto hay ilusión y mucho esfuerzo. Aunque tengas experiencia cada vol es diferente, vives muchas cosas nuevas y conoces mucha gente. Actuamos casi siempre después de una buena cena. Aunque ver la cara de la peña, eso es lo que más me llena. Todo se acaba, al fin bajamos del escenario, vamos pa'l backstage, pa' descansar un rato. Pero espera, la cosa aún no se ha acabado, nos queda charlar con la gente que nos ha apoyado. A la peña le mola decir, ma, no os habéis salido. Después del comentario sin querer siempre sonrío. Porque me encanta saber que la peña de ahí abajo, no solo escucha, también valora tu trabajo. Después te piden fotos, una autora fue tu edad, acompañado como siempre de... ¡Vente pa' mi ciudad! La verdad que hacer directos es algo que me apasiona. Y quedaros con mi nombre, vengo de Barcelona. Tras cada estela, un, tres, micro, dos, platos. Vas en portada, y así, chus, directo tras directo disfrutamos con tu... Tras cada estela, un, tres, micro, dos, platos. Recallar las palabras no siempre es suficiente. Ser MC es cautivar al público más exigente. Y lo sé que de cada cien que te aman, dos te odian. No saben por qué, pero intervienen en tu trayectoria. Irrisoria, lo que te parece historia no lo es. Amistades del presente se evaporan entre oboes. Encima de las tablas, men, eso es lo que cuenta. Tus palabras vuelan si mi viento aumenta. Debe... Debe ganarse el respeto a un contenido bestia. Tendría que darte igual si es por boa o por universal. Tan solo incluye el contrato. He entendido, decidir lo mejor para mí y para ti sería ser un vendido. Yo vendido, putas que alardean de que no lo son. Y claro, porque nadie da un duro por ti. Sí, hablan de respeto, pero nunca lo practican y critican porque se pican. El respeto igual que se gana se pierde. Juega bien las cartas, que guardas bajo tus mangas. Y sorprende. A estas alturas el respeto debe ser innecesario. No puedes hacer lo que quieras. Tienes que ser otro esclavo. Yo besudo al nabo pavo al cabo de los años. Ves que te clava los puñales el que ayer fuera tu huésped. Mejor que te refresques y aprendas de tus fallos. Sabes fiel a lo que crees y fiel a como lo haces. Si lo haces así por miedo al que dirán y es normal. No te dejes llevar por lo que diga un subnormal. Pintas de incompetente. Imposible gustar a todos. Tengas un disco sublime. O hagas perfectos los bolos. En la perfección no existe dar el callo en el trabajo. Bajo la luz de ese flexo conectándolo en conexo. El sexo con el folio necesita de su tacto y de que esté dispuesto. El resto es un incesto. Hay que ser modesto y honesto en esto. Mantén siempre tu puesto. Puede que te tachen de algo como al resto. Suda del que va de juez. Pues recuerda que aquí no hay norma. Y por mis cojones tú no vas a ser el que las ponga. Voy a ser el que las quita. La excitación limita con la tinta sobre la hoja. Novato que se ahoga cuando coja. El micro en una sala llena y vena se le afloja. Se queda mudo y rojo más que un rioja. Yo lo hago porque lo siento y algunos lo hacen por ocio. Yo te juro que esto es solo otro negocio y eso me jodió. Me dolió mucho más a mí que a ti, joder. Te aseguro que tras descubrirlo no lo acepté. No hago tratos con putas que no saben de cuentas. No con lobos disfrazados de cenicienta. Respeto da el trabajo y el trabajo lleva un tiempo. Coger las herramientas y dar el uso correcto. Nadie trabaja gratis, sé que esto funciona así, verás. El rap ahora es pura E-N-V-I-D-I-A. Si eres un don nadie a 10 se te da igual, ¿verdad? No tienes que elegir el respeto, tu futuro en el rap. No hay futuro en mi cultura si no tienes el respeto de que todo el mundo sabe que lo que haces es auténtico. Y chico, otra cosa será que les guste, pero uste no tiene lugar, su rap es un empuste. Esta cultura está cerrada y tú tienes la culpa. Si no encuentras fallos, ¿por qué tienes que inventar excusas? Buenas letras, estructuras, estilo. No hay secreto, no hay nadie perfecto y debe ser por eso que aquí no hay respeto. Igual que se gana se pierde. Eres un ave carroñera buscando carnaza. Igual que lo ganas lo pierdes, puta. Se tapúa, hace lo que sientes sin corazas. Igual que se gana se pierde. Vamos a ponerte un bozal como mordaza. Igual que lo ganas lo pierdes, puto bocazas. No querías, porta, bébete dos tazas.